Maracau Felicidad Y arraigación Pues que morada No puedo Ya vivir Percibiendo el cielo Ten alborada Ten pasarada Alborrecer Sinfonía Y barajas Aguncian Guayotas Y un morro Y un morro Y un fin de un día Rezar una presa Ave María Y un morro Y un fin de un día Rezar una presa Y un morro Ave Ave María Ave María Ave Ave María Ave María María Ave María María Ave 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 María Ave María Ave María Ave 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 María Ave María María